No olvidas como cuando yo te vi Mi corazón patinaba fuertemente No pude decir sin a tu mirada de ángel Nunca había sentido algo así Cuando me tiraste me enamoré de ti Mi invitación patinaba fuertemente ¿Por qué no he vuelto no a saber de ti? ¿Dónde estás? ¿Por qué no he vuelto no a saber de ti? ¿Por qué no he vuelto no a saber de ti? ¿Por qué no he vuelto no a saber de ti? ¿Por qué no he vuelto no a saber de ti? ¿Por qué no he vuelto no a saber de ti? ¿Por qué no he vuelto no a saber de ti? ¿Por qué no he vuelto no a saber de ti? ¿Por qué no he vuelto no a saber de ti? ¿Por qué no he vuelto no a saber de ti? ¡Gracias!